Muy queridas y queridos invitados especiales, toda mi consideración y respeto por el elevado nivel intelectual de este extraordinario auditorio. Ustedes vienen aquí a realizar un ejercicio de aprendizaje, de análisis, de comprensión de la realidad nacional, de la situación del país en materia de seguridad. Y el ministro de Defensa viene a decirles, en un momento como este, que la democracia que hemos forjado durante más de dos siglos de vida republicana es fuerte, es madura. Que la sangre que nuestros héroes han derramado de tiempo en tiempo para llegar hasta este momento de la historia como sociedad ha valido la pena. Que gracias a esas vidas ofrendadas por nuestros soldados y policías, estamos en pie como nación. Pero también tengo que decirles que vivimos momentos de serias amenazas contra nuestras instituciones, que demandan mucho más de nosotros como ciudadanos, como líderes, de ustedes. Sí, tenemos muy serias amenazas. Una de esas amenazas que debemos someter como fuerza pública y como sociedad es el narcotráfico. El narcotráfico es el más grave problema de seguridad nacional que Colombia tiene hoy. En este país se quiere vender la idea de que para combatir el narcotráfico se pueden buscar alternativas pedagógicas, acercamientos ingenuos. Así lo intentaron durante algunos años, dando incentivos perversos que solo terminaron aumentando el número de hectáreas de coca de 48.000 en 2013 a 171.000 en 2017. A muchos sectores de este país se les ha olvidado nuestro Código Penal o más bien lo omiten intencionalmente. Se les ha olvidado que de acuerdo con el artículo 375 de nuestro Código Penal, oígase bien, del instrumento que indica qué es delito en Colombia, cultivar, conservar o financiar cultivos ilícitos es un delito, es decir, un acto criminal. Se les ha olvidado o la verdad no les importa que donde hay más cultivos ilícitos, donde la ONU habla de enclaves productivos, la tasa de homicidios es de más del doble que el promedio nacional. Eso es un indicador tangible, preocupante, grave, que demuestra que a mayor presencia de cultivos ilícitos mayor violencia. Las políticas equivocadas contra el narcotráfico que se implementaron en el pasado hicieron que nuestro país se devolviera varios años en la lucha contra las drogas ilícitas. El país se llenó de coca ante la mirada atónita de muchos. Y a raíz de este crecimiento inusitado del narcotráfico, hemos visto florecer males que ya considerábamos casi superados en Colombia. Asesinan, reclutan jóvenes y los instrumentalizan para usarlos de carne de cañón en su cadena criminal o los inducen al consumo, destruyen nuestros bosques, envenenan nuestros ríos. Asesinan a los líderes sociales que trabajan día a día porque sus comunidades vivan en la legalidad, porque se vuelven un estorbo para la economía criminal de la que viven estas organizaciones. Son los autores de las masacres y tienen sus tentáculos en la destrucción de las ciudades. Las estructuras criminales del narcotráfico, que se reparten o más bien disputan una parte de nuestra geografía, tienen por un lado el apoyo de la dictadura venezolana. Como lo dijo el presidente Duque hace unas horas al pedir a la justicia internacional sanciones severas contra el dictador Maduro, la coca y el narcotráfico que Maduro apoya, son los enemigos de la construcción de la paz y de la legalidad en el país. El ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales que tienen sus manos metidas en el narcotráfico en Colombia, que lo protegen y participan de su producción porque es la fuente de su financiación, tienen la protección de Maduro. Esas estructuras criminales atacan a nuestros líderes sociales en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Chocó, Valle, Córdoba, zonas de nuestro país que tienen como denominador común un alto número de cultivos ilícitos o su privilegiada ubicación geográfica que permite la facilidad en las rutas de la salida de la droga. La amenaza es grande, pero nuestra fuerza pública trabaja abnegadamente por contrarrestarla en el marco de las políticas de defensa y seguridad y de convivencia y seguridad ciudadana que dan los lineamientos y estrategias para lograr la disrupción de las economías criminales y de las organizaciones asociadas a ellas, pero también la transformación de los territorios a lugares donde todos podamos vivir y trabajar tranquilos. El gobierno del presidente Duque está haciendo un esfuerzo grande por proteger a todos los ciudadanos, a nuestros líderes sociales, campesinos y jóvenes de estas amenazas. Hemos elevado el costo de las recompensas por los cabecillas de organizaciones criminales que amenazan y asesinan a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Del cartel de los más buscados por homicidios a líderes, lanzado en 2019 y conformado por 31 delincuentes, 14 fueron capturados y 3 neutralizados, es decir, más de la mitad. Hoy ese cartel fue actualizado pues el apoyo de la ciudadanía es fundamental en la lucha contra el crimen. Estamos combatiendo la impunidad. Como lo ha dicho el presidente de la República, el que la hace la paga y eso debe ser un ejemplo para todos los que pretendan delinquir. En coordinación con la Administración de Justicia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se han concentrado esfuerzos en contra de los jefes de los aparatos violentos. La Fuerza Pública enfoca sus capacidades en desmantelar estructuras armadas responsables de los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, gracias a lo cual se han desmantelado 9 grupos de delincuencia organizada y 31 organizaciones más han sido afectadas. Los organismos que realizan actividades de inteligencia y de investigación criminal trabajan en conjunto para este propósito y para lograr la prevención de la criminalidad. A nivel de investigación criminal, el cuerpo élite constituye una importante respuesta del Estado para desarticular las organizaciones criminales que viene actuando bajo los principios de integración de capacidades interinstitucionales en territorio, realizando análisis criminal y de contexto para facilitar la respuesta policial oportuna. Tenemos un trabajo fortalecido en las regionales de investigación criminal con 236 investigadores y 10 comisiones permanentes en Antioquia, Cauca, Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sur de Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca, con el fin de adelantar los actos urgentes, recolectar evidencia e identificar indiciados antes de pasar las 36 horas del hecho. Creamos también la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos, la cual integra las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operacionales de la fuerza pública para capturar a los criminales que masacran. Hemos dicho que detrás de la mayoría de estas masacres está el narcotráfico y así es. Lo está de diferentes formas, ya sea porque ocurren en territorios disputados por organizaciones que se financian de esa economía criminal o porque hay disputa por rutas, por cargamentos. Por eso, aunque la investigación criminal y las capturas son fundamentales para que estos crímenes no queden en la impunidad, los esfuerzos del Gobierno Nacional también están en atacar a estas organizaciones y sus fuentes de financiación para así proteger a la población civil. Desde el primer momento que el presidente Duque llegó al Gobierno, se pudo observar una inflexión en el área de cultivos ilícitos, primero en 2018 y luego en 2019. Para el 2018, el informe CIMSI de Naciones Unidas confirmó una reducción del 1.4% de los cultivos ilícitos, llegando a 169.018 hectáreas. En el año 2019, la reducción fue del 9%, llegando a 154.475 hectáreas. Los territorios intervenidos por el Estado en 2018 y 2019 registraron una reducción de un reducción del 20% y las zonas intervenidas solo en 2019 reportaron un descenso del 23%. Este es un logro de nuestros soldados y policías. El Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos para aumentar las capacidades de erradicación. Se aumentaron los grupos móviles de erradicación, los pelotones y se activó el PMU en esta materia. Pero son nuestros soldados y policías en terreno los héroes que se enfrentan a los criminales que con artefactos explosivos improvisados y francotiradores buscan proteger los cultivos ilícitos. Para el año 2019, se erradicaron 101.273 hectáreas de cultivos ilícitos, 94.670 por parte de la Fuerza Pública y 6.603 por parte del PENIS, superando la meta de 100.000 hectáreas. La meta para 2020 es erradicar 130.000 hectáreas, 30.000 más que en el 2019. Y vamos a tener que asperjar cuanto antes para ir duro contra los criminales, contra sus negocios. La creación de las zonas futuro ha permitido la intervención articulada de las entidades del Estado en las áreas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico, logrando el tránsito del control militar al control estatal con transformación sostenible de los territorios. En 2020, se realiza la operación de erradicación sostenida en el Catatumbo y en Nariño, las zonas más impactadas por la coca. Frente a la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial, el sector defensa cumplirá un rol significativo en dos sentidos. El primero, y con las capacidades instaladas en las empresas del sector defensa, así como las de los ingenieros militares, contribuirá a la prestación de servicios básicos sociales a través de la construcción de obras de infraestructura en los territorios. Estas intervenciones estarán acompañadas de jornadas de acción integral y de prevención policial, espacios en los cuales se vinculará a las comunidades con el fin de legitimar al Estado. Generar acciones de corresponsabilidad y de autocuidado para las obras. Por otro lado, garantizará la entrada de las diferentes entidades del Gobierno Nacional a los territorios para que los PDE tengan una materialización efectiva en territorio. Para este proceso, las condiciones de seguridad son fundamentales para lograr transitar del control militar y policial al control institucional del territorio. Como ven, me he centrado en una de esas amenazas graves que tiene nuestra sociedad, nuestra democracia, pero no es la única, son más. Ahora quieren maniatar al Estado y limitarlo en su legítima labor de proteger las vidas y honras de los ciudadanos. Están pasando cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado, pero que no nos alcanza el tiempo ahora para reflexionar sobre todas ellas. Gracias por su presencia con nosotros hoy. Recuerden que la salud de la patria necesita del esfuerzo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.